Momento cuando Gerard Piqué sufre accidente en un evento de la Kingsley. Gerard Piqué junto con un grupo de presidentes de la Kingsley estuvo ayer en México para presentar la que será la nueva competición, la primera fuera de territorio español. Tras la presentación, Piqué se dirigía a firmar una camiseta, pero terminó realizando un clip viral en el plató de la Kingsley Américas. El fail protagonizado por Piqué se llevó todas las miradas y es que el video no es para menos, ya que sorprende ver como el exjugador del FC Barcelona de algo menos de 2 metros de altura desaparece del plató tras caer por un agujero. Fuentes cercanas al incidente confirman aún así que la situación no llegó a mayores y que Gerard Piqué se encuentra bien a pesar del incidente. De hecho, el propio exjugador bromeaba en Twitter con Ibai horas después del accidente. Todo queda en una anécdota que se ha hecho viral, una más entre los múltiples clips y locuras de la Kingsley. Después de todo el jaleo ocurrido y sin saber las consecuencias que había tenido la caída de Gerard Piqué, fue el propio presidente de la Kingsley quien aclaró todo. Adi Contreras le preguntó por el incidente y el exfutbolista, quitando hierro al asunto mientras comía palomitas, dijo que fue un poco de show y que cayó de pie.